Yo los menía, Zion baby, con los que andan abusando Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Que me lleva a la locura, abusando Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte Por todas partes buscarte, quiero encontrarte Para contigo quedarme Como tu me mirabas, me gusto como tu me perreabas En la disco yo te asustaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, mami, mamacita Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Vuelve ya, no me hagas esperar Mami, mamacita, chula, yo te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Mami, mamacita, nena, chula, chul, chul, chul Pa'n la verdad, es appra, no te amo, Mapita, nena, chula, 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 chula Oality, chula, 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 chula Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Que me lleva a lo que me lleva a la locura Como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas Y en la luz yo te azotaba, y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Tito el bambino Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Zion y Lenox No compare, chicos, que esto no es juego Eh Pero dije que no venía a jugar Nos fuimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!